Pero me da gusto, Miguel, que esté aquí. Bueno, pues vamos a iniciar con un informe sobre la reforma electoral que se discutió ayer. Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones. También eso lo rechazaron. Rechazaron por lo mismo que en vez de 500 diputados sólo fueran 300 y que no haya diputados plurinominales o de listas y rechazaron el que disminuyera el presupuesto a los partidos. Eso fue lo que rechazaron. Por eso decidimos enviar una iniciativa de reforma a la ley electoral, porque la reforma constitucional, como lo hemos venido diciendo, requería de dos terceras partes de los votos, votos, es decir, de 500 votos, 334 para poder reformarse la Constitución. Y como se unieron, como siempre, el PRI y el PAN, pues no se tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional. Sin embargo, cuando se trata de reformar leyes, sólo es mayoría simple, la mitad más uno. Bueno, claro, no es lo mismo una reforma constitucional a una reforma de ley. Se llevó a cabo esta reforma, o ya se aprobó la reforma de ley, que sólo requiere la mayoría, la mayoría simple, pero está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la Constitución. Entonces, son márgenes muy estrechos. Sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley Electoral, que beneficios, aún parciales, pues que sí se redujo el gasto del INE, porque había muchas oficinas duplicadas. Y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general, se logró un ahorro como de tres mil quinientos millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los quince mil millones. También se logró que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia, porque no quieren que el pueblo sea el que mande. Quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México. Entonces, se logró el control, sobre todo de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones. Dinero en efectivo, tarjetas. Y se logró también facilitar el voto, que eso fue muy importante, de nuestros paisanos en el extranjero. Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores. Y luego seguramente los del Bloque Conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial. Para seguir impulsando la democracia. Que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo del que elija, a los consejeros del INE, no los partidos. Y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados, sería cosa de ver. A lo mejor hoy lo podemos constatar de cuántos diputados hay en otros países y cuántos hay en México. Pero quien va a informar, porque es el experto, el especialista en la materia, es el secretario de Gobernación, él sabe bien que contiene la ley que aprobó la Cámara de Diputados. Y la ruta que vamos a continuar. Adelante.